Locutor en vivo todo el día, no cualquiera Música variada de tu agrado, no cualquiera Complacencias, noticias y espectáculos, no cualquiera 100.5, sonamos y seremos lo que tú quieres escuchar Aún no comprendo por qué las cosas pasan, y no pensaba que lo iba a superar Yo no vivía, estaba muerta en vida, solo deseaba morirme, que ironía Si les contaran la historia de mis tragedias, no lo creerían, pues nadie aguantaría El sufrimiento, el cual no merecía, de inexperiencia y madurez yo me cubría Ya no recuerdo, pues no vale más la pena, eso es pasado, pues ya lo he sepultado No me pregunten por qué y cómo, qué pasó, los tiempos justos son siempre obra de Dios Pero una tarde tranquila y silenciosa, tocó mi puerta un ser de luz que ella esperaba Me dijo amor, ahora he regresado, y juro que esta vez siempre estaré a tu lado Y era él, aquel que en mis sueños yo sentía, aquel que con sus manos recorría Mi cuerpo entero de placer yo me rendía No hacía el amor, que en mis sueños yo sentía, porque hace siglos él también ya me lo hacía Me hacía vibrar, no evita el alma mía Ya regresó, aquel amor que me hice adentro revivía Aunque no somos los mismos de esos días, nos conocemos más de lo que se imaginan Ya regresó, un ángel en persona lo sabía Que esa espera algún día acabaría, que por fin ya nuestras almas se unirían Eli Ramírez Aún no comprendo por qué las cosas pasan Y no pensaba que lo iba a superar Yo no vivía, estaba muerta en vida Solo deseaba morirme, que ironía Si les contaran la historia de mis tragedias No lo creerían, pues nadie aguantaría El sufrimiento, el cual no merecía De inexperiencia y madurez yo me cubría Ya no recuerdo, pues no vale más la pena Eso es pasado, pues ya lo he sepultado No me pregunten por qué y cómo, qué pasó Los tiempos justos son siempre obra de Dios Pero una tarde tranquila y silenciosa Tocó mi puerta un ser de luz que ella esperaba Me dijo amor, ahora he regresado Y juro que esta vez siempre estaré a tu lado Y era él, aquel que en mis sueños yo sentía Aquel que con sus manos recorría Mi cuerpo entero de placer como rendía No hacía el amor Y de mi fuente saciaba sus sequías Porque hace siglos, él también ya me lo hacía Me hacía vibrar todita el alma mía Ya regresó Aquel amor que mis adentro revivía Aunque no somos los mismos de esos días Nos conocemos más de lo que se imaginan Ya regresó Un ángel en persona lo sabía Que esa espera algún día acabaría Que por fin ya nuestras armas se unirían ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina